Buenas tardes, soy María del Mar Muñoz Amor, profesora de Buroveritas Business School y en el webinar de hoy es el primero de un ciclo de cinco y vamos a hablar de las líneas maestras o los principios generales de la legislación ambiental en Colombia. Si bien antes es necesario comentar que nos vamos a enfrentar a un tema complejo por varias cuestiones, la primera de ellas las diferentes técnicas legislativas entre los países y en este caso entre los continentes, la segunda cuestión que lo hace complejo es el propio tema sobre el que vamos a hablar, el ambiente y por último el elevado número de normas que existen al respecto. En todo caso vamos a plantear un breve acercamiento en este webinar de los conceptos principales de la ordenación colombiana de los recursos naturales tratando de entender cómo se clasifican y por qué se clasifican o califican jurídicamente así y estas líneas generales se irán concretando en los posteriores webinar de fechas más adelante. Después de la exposición haremos un breve descanso y luego como en todos los casos haremos el correspondiente turno de preguntas. La presentación centrada sobre todo en el Código Nacional va a tener tres apartados principales. En primer lugar vamos a hablar de las normas generales o las líneas maestras que han de enmarcar las políticas ambientales de Colombia y hablaremos del concepto del ambiente en esta ley o en esta norma colombiana y sus consecuencias jurídicas, cuáles son los principios que han de estar presentes cuando se haga el manejo o la gestión de estos recursos naturales. Veremos cuál es el concepto del legislador colombiano sobre qué es contaminación, alteración o qué puede perjudicar los recursos naturales y cómo se utilizan estos. O sea, cómo se utilizan los... En primer lugar, cómo se plantea la legislación en el caso de recursos naturales transfronterizos. Luego, el segundo apartado lo vamos a dedicar a los instrumentos que ha considerado el legislador colombiano como más adecuados para la consecución de las políticas ambientales que se plantean en el Código y hablaremos de instrumentos o mecanismos o herramientas de carácter económico, la importancia de la educación en la preservación de los recursos naturales, la importancia del planeamiento o de la zonificación, etc. Y, por último, expondremos de qué modo se pueden utilizar, aprovechar o explotar estos recursos naturales renovables y todo ello consecuencia de la clasificación que de los mismos o la caracterización que de los mismos se hace en el presente Código. Antes de empezar, vamos a comentar los principales hitos legales en materia ambiental en Colombia. El primero de ellos, que es del que vamos a hablar, es el Decreto-Ley de 1974, por el que se aproba el Código Nacional de Recursos Renovables y la Protección del Medio Ambiente, y luego la Constitución de 1991, la Ley 99 de 1993 y dos leyes del 94 y del 95. En realidad, hasta el Decreto-Ley de 1974, la explotación de los recursos naturales en Colombia tenía, en Colombia y en la mayor parte del mundo, una finalidad exclusivamente económica. Y, a partir de la Conferencia de Estocolmo de 1972, se empezó a cambiar la perspectiva y a entender que el agotamiento de los recursos naturales podría implicar importantes desventajas, no solo económicas, sino también sociales y de salud. Entonces, la Constitución de 1991 es un hito muy importante en la legislación colombiana, pues, en realidad, ya se hace una definición o se incorpora el concepto de desarrollo sostenible, que proviene de Estocolmo y del informe Brutland, como una finalidad a cumplir por el Estado y como una meta social, y, además, se establecen más de 50 normas que inciden directa o indirectamente en la protección ambiental. Se establecen obligaciones y deberes para el Estado, como pueda ser la preservación de estos recursos, la persecución de los infractores, la obligación de reparar los daños que se hayan hecho a estos recursos, los elementos ambientales, también se establecen derechos y deberes para los ciudadanos, para los particulares, se incorpora, y esto es muy importante, las cuestiones ambientales en las planificaciones de carácter económico y social, de hecho, la legislación ambiental en Colombia se integra en este tipo de planes económicos que se aprueban cada cuatro años, todo ello es a partir de la Constitución de 1991. En definitiva, supone ya un punto de inflexión muy importante para la nueva concepción del derecho ambiental, que no es sólo propia de Colombia, sino global, de todo el mundo. Posteriormente, la ley de 1993 lo que hace es institucionalizar esta obligación que se establece en la Constitución para el Estado y se crea, entre otras cuestiones, el Ministerio del Medio Ambiente y se le dota o se le reconoce las capacidades de legislación, de aprobación, en definitiva, se le convierte en gestor de la política ambiental, se crean institutos tecnológicos de apoyo, tecnológicos y de investigación de apoyo a la actuación del Ministerio del Medio Ambiente, se establece cuál es la competencia de cada uno de los distritos municipales o autónomos en materia de gestión ambiental, de manejo y preservación de recursos naturales, en fin, es muy importante. Y luego, posteriormente, en el 94 y en el 95, si bien no son leyes directamente relacionadas con el medio ambiente, se establecen, estas normas regulan el planeamiento del Estado para el desarrollo económico y social y lo que se establece es que el principio de sustentabilidad ambiental tiene que participar o tiene que regir las actuaciones de carácter económico y social de las diferentes autoridades ambientales.